¿Cuál es la opinión con respecto a esta campaña que se viene realizando en las redes sociales que dicen Chapa, Tucho y Déjalo Paralítico? Bueno, mi opinión personal es que es un acto ilegal, arbitrario, ¿no? Si bien es cierto, todos nos sentimos afectados por el tema de la delincuencia a nivel nacional y local, también es cierto que la Constitución, el artículo 1, señala que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y como tal, tenemos que respetarlo. Más aún, el Estado, siendo Estado, tiene que garantizar los derechos de una persona. Entonces, ninguna persona, nadie, tiene por qué vulnerar ese tipo de derechos. Yo creo que hay un procedimiento que está estipulado en la norma procesal que señala, en todo caso, cuál es la sanción que se va a imponer a una persona. Ninguna persona podemos tomar a mano armada, o en todo caso, a propia mano, hacer justicia con nuestras manos. La ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, ya ha sido ya desraizada. Y lo que estamos viviendo nosotros es un Estado social, democrático, derecho, donde la Constitución y las normas tienen que imperar sobre la voluntad de la persona. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta nueva campaña que están realizando algunos medios de comunicación nacionales, con respecto a lo que ellos manifiestan, no chapa a tu juez y déjalo paralítico? Bueno, el juez, como cualquier persona, es un ser humano, que tiene problemas, que siente, que tiene indignación, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que en el nuevo Código Procesal Penal, el juez es un tercero dirimente, es un tercero que no conoce nada, sino a través de la exposición, a través del principio de realidad, donde el fiscal expone los argumentos y la defensa tiene que debatir. Eso se llama igualdad de armas. Si el fiscal ha sido negligente en el acopio de la investigación preliminar o contra los censos, la defensa ha sido deficiente, pues una de las partes va a tener que salir en todo caso vencedora y la otra perdedora. En este caso yo considero que no me parece adecuada esa conducta. Los jueces creo que respetan mucho la función de los jueces. Y algunas veces podemos criticar algún tipo de resolución, pero la norma procesal señala también que frente a una resolución que nos causa agravio, que no nos es favorable, podemos entreponer un recurso de apelación donde la sala, que ya son tres vocales superiores, con mucho mayor experiencia, pueden en todo caso revocar o confirmar. Y en algunos casos hasta llamar la atención o remitir copias al órgano de control para que se investigue a ese juez.